hola cómo les va bienvenidos a todos bienvenidas a todas un placer reencontrarnos nuevamente con todo el espacio informativo de nuestra universidad nacional de río cuarto y hoy les proponemos una edición especial con todo lo vivido en el día de ayer una jornada histórica con una marcha federal universitaria masiva que contó con más de 10.000 personas por las calles de río cuarto en defensa de la educación pública libre y gratuita que todos queremos seguir teniendo nuestros compañeros de trabajo estuvieron tanto a la mañana como a la tarde por la mañana haciendo las notas la cobertura periodística y por la tarde editando todo el material un arduo día de trabajo que sirvió para visibilizar lo que es justamente la importancia la relevancia que adquiere la defensa de la educación pública en nuestra universidad nacional de río cuarto como así también en todas las casas de estudios de nuestro país vamos a compartir en esta primera instancia un primer informe en esta oportunidad con daniel garis secretario general de aturc florencia granato secretaria general de agd este mayra pedraza becaria del conicet y dos extractores roberto rovere y marcelo ruiz vemos el informe la universidad quiere seguir siendo pública gratuita y defenderla creo que es un bien preciado que tiene nuestra ciudad y como tal no tengo duda que el río cuarto lo va a estar defendiendo la importancia de que sea un mensaje contundente en defensa de la educación y de la ciencia y la técnica también totalmente como vos lo decís tiene que ser ese es el mensaje único que venimos a esta manifestación después cada uno tendrá sus motivos particulares nosotros como sindicato obviamente que tenemos los nuestros pero hoy hoy nos junta la unidad de toda la universidad de los docentes no docente alumnos graduados ciencia así que estamos todos juntos y todos defendiendo la universidad se trató de desarmar esta marcha que va a ser federal con estos anuncios presidenciales y del área de capital humano a última hora de anoche si totalmente lo hicieron el día del paro anterior del 14 de marzo anunciando un incremento 70 por ciento que creo que llegó recién ayer o esta mañana a la universidad río cuarto o sea que sabemos que es así hicieron ese anuncio por suerte en sí respondió rápidamente desmintiendo que a veces un arreglo si que había sido sólo un anuncio bueno son de metodología que están utilizando este gobierno y lamentablemente a ver también tiene que quedar claro al decir que también es una marcha en defensa de la universidad pública hay alguien que nos está atacando y ese alguien tiene que quedar claro que es el gobierno nacional con sus políticas desfinanciando las universidades significa esto no convocar a la sociedad que se exprese a la sociedad que defienda la universidad pública argentina una universidad que pretende garantizar la movilidad social pretende garantizar más igualdad de la que de la que existe en una sociedad tan desigual como la que genera el propio funcionamiento del sistema capitalista sobre todo en países como como los nuestros sin el desarrollo suficiente entonces bueno eso no convocar a la defensa de esto que hemos logrado como sociedad como país para que se sostenga y se mejore siempre entendemos que hay mucho para mejorar llenar a la universidad de pueblo que la universidad sea mucho más popular de lo que es pero bueno son tareas pendientes que las universidades por lo menos la nuestra tiene otras del conurbano bonaerense por ejemplo han avanzado mucho más en ese sentido entonces me parece que es justamente eso buscar garantizar esto que hemos logrado sosteniéndolo y siempre con perspectiva de mejores horizontes el gasto de funcionamiento es salarios de trabajadores es dinero disponible para los proyectos de ciencia y tecnología la situación de los becarios y los investigadores de conicet las obras de infraestructura frenada en la universidad se es es todo es todo lo que implica creo que la rectora también lo ha expresado todo lo que implica la educación universitaria la investigación la extensión puesta en jaque por este gobierno nacional hoy es un día en el que se defiende una tradición histórica la educación pública la ciencia la técnica soberana la universidad que a nosotros y a nosotras nos ha transformado en científicos en científicas y que defendemos como sistema educativo completo todas nuestras tradiciones nuestras luchas por el sistema público y porque necesitamos educación pública siempre para crear nuestra ciencia nuestra soberanía y nuestro pensamiento crítico esperan el apoyo de toda la sociedad esperamos que si nosotros y nosotros ya en los festivales anteriores nos hicimos la pregunta qué sería esta ciudad sin la universidad y para nosotros es súper importante es un eje transversal el sistema productivo de nuestra ciudad y también de todo nuestro país creo que es un momento en el que estamos este muy complejo con falta de presupuesto de alguna manera es parte de una visión política de otra universidad y sin duda esto significa que tenemos que estar todos juntos trabajando y defendiendo el sistema de universidad pública libre y gratuita entendiendo al sistema universitario como una parte fundamental fundamental en la conformación de la sociedad fundamentalmente aportando conocimiento no hay lo que permite la formación técnica profesional y son estos profesionales que hoy nos permiten tener salud poder tener ingeniería poder tener producción de alimentos bueno creo que esto es es lo importante de aquí surgen precisamente los propios educadores de nuestro sistema educativo en todos sus niveles entonces creo que es un momento en el que justamente hay que valorizar esos aspectos que en mi parecer si seguramente el gobierno no está entendiendo no está comprendiendo o sencillamente desmerece entonces creo que hay que mostrar a la comunidad la importancia que tiene el sistema universitario para toda la ciudadanía son momentos muy difíciles para el conjunto de los trabajadores de la argentina y en especial para el sector de educación salud cultura en un contexto de un ajuste muy brutal a favor de un sector muy concentrado de la población que son los poderes históricos más concentrados de la economía argentina y bueno hoy podemos ver en el conjunto muy amplio de la ciudadanía argentina expresarse a favor del sostenimiento de la educación pública por más educación pública y en ese sentido también me llena de orgullo la universidad nacional de río cuarto fue creada por el impulso de amplios sectores de la ciudadanía local y regional ya que ya desde inicio de la década del 60 del siglo pasado estableció un vínculo con las generaciones futuras a partir del compromiso por más educación pública el estar hoy aquí en esta plaza en este recorrido que vamos a realizar por la ciudad de río cuarto es un ejercicio de constitución y construcción de puentes de memoria fueron muchas las voces que se hicieron presentes en esta marcha federal universitaria y no solo de la comunidad universitaria no solamente los cuatro claustros presentes sino que también las centrales obreras la CGT la central autónoma la central de los trabajadores también el sindicato del transporte y mucha presencia de estudiantes la unión estudiante del secundario por ejemplo a los chicos de la OES y jubilados tanto docentes como no docentes de nuestra casa de estudios vamos a compartir un segundo informe con la presencia de Oscar Espada es rector de la universidad estudiantes de ciencias de la comunicación estudiantes de la facultad de agronomía y veterinaria y también Lautaro Zavala como secretario general de la federación universitaria y Valentín Caglieri así se dice recientemente electo presidente de la FURC compartimos el segundo informe entonces creo que en eso trascendente tenemos la obligación de marchar realmente el sistema universitario está muy complicado y todos los que hemos participado en la vida universitaria tenemos una deuda con la misma debemos luchar para que esta universidad siga como toda la universidad del país y reconocer que una de las mejores inversiones que puede hacer un país es en educación vemos mucha gente marchando, mucho apoyo si hay mucho apoyo y hay que ser, pero no tiene que ser hoy, tiene que ser siempre la lucha porque son momentos que no se terminan hoy así que hay que estar muy atentos en este tema porque realmente hay una vocación y una decisión política ir en contra de la universidad a mi me encanta ir a la universidad y soy de un pueblo así que a mi familia le cuesta mucho poder bancarme acá y bueno nada me partir el arma que la uni no pueda funcionar o que tenga que pasar por estas cuestiones entonces bueno vengo en defensa de la uni soy de Santa Rosa de Calamuchita y estudio la licenciatura en periodismo sí, yo también, yo soy de un pueblo de Achiras y estudio la licenciatura en audiovisual y también por mismas razones que ella que también a mi familia le cuesta traerme para que pueda estudiar y bueno me dolería mucho que se termine esto que es tan lindo la universidad pública están ustedes compartiendo distintas reflexiones sobre la situación de la universidad, es un tema que debaten entre ustedes sí, sí, todo el tiempo, aparte también con los profes y analizamos todo el tiempo todo esto que pasa yo soy de acá pero también empatizo con el caso de ellas que son de afuera, que la familia las tiene que ayudar y se complica cada vez más la situación y bueno es como para protestar, para que hagan un cambio y que todas las cosas sean mucho más justas y que se pueden hacer las cosas como se deben para mí significa estar defendiendo mis derechos y los de todos mis compañeros y de las generaciones futuras bueno la situación de hoy es grave, estamos en un vaciamiento de la educación y eso significa salir a las calles y defender nuestros derechos que no están garantizados por ningún tipo de gobierno yo soy de Córdoba Capital y estoy estudiando veterinaria yo vengo de San Juan y estudio acá ya hace 4 o 5 años y estudio medicina veterinaria para mí es muy importante, yo soy la segunda generación de universitarios de mi familia y todas mis familias son docentes, así que a mí me atraviesa y me parece súper importante mostrarlo y estar todo el tiempo consciente de que esto se lucha todo el tiempo que nada está garantizado como dijo mi compañera y que es importante recordarlo y no acomodarse a lo que se cree que se tiene soy de Jujuy, estudio medicina veterinaria, así que nada agradecida con la uni de que me pueda dar este derecho de seguir estudiando tratar de seguir con esto de la educación pública para las generaciones que vienen para mis primas, para mis hermanas es importante que todos estemos acá luchando por lo que por lo menos hasta ahora tenemos y seguir así, que nadie nos quite lo que tenemos por derecho así que invitar a todos a que se acerquen y luchen por esto que por lo menos tenemos la oportunidad de eso hasta ahora viendo el escenario, quienes toman protagonismo multitudinario son los estudiantes agradecemos también a toda la sociedad, gremios, asociaciones, partidos políticos que adhieren a esta marcha, pero quienes toman protagonismo multitudinario por lo que estoy viendo, somos los estudiantes así que me conmociona realmente y creo que es el punto inicial para un camino muy largo que se nos viene así que muy contento que los estudiantes estemos tomando protagonismo en este tipo de manifestaciones La importancia de que toda la comunidad de Río Cuarto y la región también apoye esta marcha Sí, estuve recién, recién estuve charlando con el vice director de un colegio de La Carlota así que también me conmueve que no solo es a nivel local, a nivel ciudad de Río Cuarto sino que también la región está conmovida y cree que la educación tiene que seguir siendo pública y la defienda La manifestación de la importancia de la educación pública lo que nosotros creemos que realmente es muy relevante para la sociedad ¿Cómo han organizado la participación de la marcha? ¿Ven multitudinaria la presencia de los estudiantes? Ni hablar, bueno, acá se denota la importancia que todos vemos independientemente de todas las ideologías lo importante es la educación pública y es que nosotros vamos a bregar por eso La marcha comenzó a desarrollarse en la Plaza San Martín la convocatoria había sido realizada para la hora 11.30 precisamente a las 12 en punto se empezó a movilizar la inmensa cantidad de gente más de 10.000 personas, ya lo dijimos desde la Plaza San Martín por Avenida España hacia la Plaza Central donde allí se leyó un documento lo leyó la rectora Marisa Robera un documento de consensuado a través del Frente Sindical de las Universidades Nacionales la FUA, Federación Universitaria Argentina y el SIN, Consejo Interuniversitario Nacional vamos a seguir escuchando a las voces participantes en esta tercera instancia dialogamos con Lautaro Doblas de la Unión Estudiantil de Secundarios la UES Carmen Cholacchi, decana de la Facultad de Veterinaria Marcela Daniele, decana de la Facultad de Ciencias Exactas Fabio D'Andrea, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y finalmente Julián Duriguti en su carácter de decano de la Facultad de Ingeniería creo que fue algo trascendental me parece que no se esperaba las expectativas fueron absolutamente superadas por ejemplo para nosotros el horario era un poco complicado el horario de la mañana pero creo que la convicción de defender la educación pública fue mucho más fuerte que eso y por eso inclusive los docentes de los secundarios los estudiantes de los secundarios vinimos y marchamos de la misma forma así que la verdad es que muy muy conformes así es como debemos seguir en un plan de lucha en conjunto y en unidad entre todas las agrupaciones considero que ha sido una convocatoria muy importante la comunidad de nuestra universidad ha comprendido la importancia de estar unidos todos los claustros en defensa de la educación pública en defensa de este derecho que considero es fundamental para toda persona humana porque dignifica, porque otorga libertad y porque en nuestro país hemos conseguido mucho en relación a lo que significa la educación pública y en todo caso lo que tenemos que propender es cada día mejorarla más y nunca a retroceder en los derechos ya adquiridos estamos acá todos reunidos defendiendo la educación pública la universidad pública y como decimos es defender a la sociedad en su conjunto en esta ciudad que sin la Universidad Nacional de Río Cuarto no sería lo mismo es importantísimo hemos reflexionado en distintas oportunidades sobre la necesidad de que Río Cuarto y la región acompañe el reclamo no de la Universidad Nacional de Río Cuarto sino del sistema universitario nacional que con este tipo de manifestaciones hoy en todo el país pone de relevancia lo que significa la educación superior para el pueblo argentino y en eso todos estamos juntos me toca a mi familia ser primera generación junto con mi arma porque nos tocó recibirnos juntos en esta universidad y bueno hoy en día tratando de defender que la universidad siga abierta ofreciendo educación de calidad para mis hijas, mis nietos y las generaciones que vienen como seguimos observando más que relevante la cantidad de gente los medios también que se hicieron presentes y que se hicieron eco de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública libre y gratuita como una sola bandera de reclamo y de lucha escuchamos ahora en este cuarto informe las voces de los estudiantes del PEAN también se hicieron presentes de los alumnos del programa educativo de adultos mayores Santiago Polop docente del departamento de filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas Claudio Aruza docente del departamento de educación física Clarisa Duarte militante de los derechos humanos e hija de Peco Duarte no docente desaparecido de nuestra casa de estudios y también Alcira Rivarosa en su carácter de jubilada docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto defiendo la universidad pública gracias a la universidad pública pude ser lo que soy y sigo estudiando gracias hace mucho que participa del PEAN y desde que me jubile 10 años y porque defiendo la universidad pública porque sin ella nuestros hijos y nosotros no tendríamos la posibilidad de informarnos de crecer el PEAN para nosotros es nuestra vida defiendo la universidad pública y como esto depende ahí aparte tenés que pensar que tenés sobrinos nietos amigos chicos que tienen que estudiar y sin esto no se puede no queremos ser burros ignorantes queremos ser gente con estudio nosotros y que nuestros hijos nuestros sucesores tengan un buen estudio en esta vida y sepan defenderse el PEAN necesita a la gente así porque somos adultos mayores y necesitamos para vivir un poco más me encanta y el primer año que empiece porque defendemos los derechos humanos porque la universidad pública es expresión de la historia más rica y más democrática de nuestro país es muy interesante ver mucha gente es muy interesante ver gente que tal vez no votó incluso a este gobierno pero que entiende que la educación pública es un factor no solo de movilidad social sino un factor de cohesión social un factor de movilidad social un factor que une o ha unido a los argentinos en otras épocas históricas la verdad que es lamentable que no tengan en cuenta en consideración las universidades nacionales con todo lo que eso significa en la formación de todas las personas y bueno aparte de esto nosotros lo pensamos no solo por lo que hoy trabajamos sino con nuestros hijos futuros nietos y bueno creo que es sumamente importante estamos marchando todos juntos porque el desfinanciamiento hace a que la universidad no pueda ejecutar sus cosas y que por la universidad necesito que mis hijos también tengan un futuro con una universidad pública y gratuita libre y de calidad estamos viendo que políticas como estas quieren avasallar con todos los derechos y no lo vamos a permitir nosotros que hemos podido transitar a las aulas de la universidad sabemos que con la universidad gratuita únicamente podemos tener nuestros títulos uno a pesar de que digamos se alejó de la institución y de sus obligaciones sigue teniendo una identidad y una pertenencia con el ámbito educativo y entonces cuando se ataca y se socava las raíces de lo que significa una educación pública gratuita múltiple inclusora para este pueblo uno que ha vivido ya muchos caminos de la educación siente que tiene que estar presente y a pesar de los años y bueno de las molestias que uno va juntando no pierde ni las convicciones ni la ideología ni la necesidad de sostener lo que le hace bien a este pueblo les proponemos ahora una breve pausa institucional ya retornamos con más detalles con más pormenores de la marcha federal universitaria unirío tv televisión universitaria unirío tv televisión universitaria retornamos con más información y con más detalles y pormenores de la marcha federal universitaria desarrollada en el día de ayer habíamos contado la importante presencia de jubilados que había en la marcha tanto docentes como no docentes como así también de otros sindicatos hablamos a propósito con isabel medina quien es jubilada del sindicato de los trabajadores municipales también con magui gabosi jubilada de ate guillermo ashworth jubilado docente de nuestra universidad nacional de río cuarto y también la presencia del intendente municipal juan manuel llamosas y nora bianconi junto a marisa robera rectora y vice respectivamente de nuestra casa de estudios para apoyar la educación pública y también para aprovechar el momento todos los jueves nos juntamos nosotros a las 16 horas para hacer nuestros reclamos por la obra social apros por los sueldos diferidos que hace mucho tiempo que venimos luchando por eso y bueno y ahora aprovechamos el momento para aunar todo el reclamo junto con los y apoyar los los universitarios acá hay dos cosas para tener en cuenta el poco funcionamiento que va a poder tener la universidad con el desguace que se está haciendo con la falta de presupuesto con la falta de aumento a los docentes a los no docentes nosotros como frente de jubilados de río cuarto de distintos gremios y centros hemos decidido apoyar esta marcha de una forma sentada porque tenemos compañeras y compañeros que no pueden caminar por la misma situación de ser jubilados entonces bueno hemos decidido acompañar nos han dado un lugar específico para que participemos de esto y bueno creo que lo importante es que todos seamos solidarios el contexto es muy complicado porque el gobierno hace alcanza a mejorar sus cuentas en base a no pagar es como si yo en mi casa no pago la luz no pago el gas no le pago al verdurero no le pago al carnicero y el sueldo me queda limpito pero en algún momento tengo que pagar bueno acá no le pagan a los jubilados que financie el 30% de ese déficit de ese alcanzar al déficit cero el 30% es con el achique que han hecho a las jubilaciones y pensiones y el no pago no le pagan a las universidades no pagan los comederos los merenderos no pagan nada no le pagan ni siquiera están pagando el servicio de transporte de luz de electricidad entonces bueno claro si no paga a nadie y tiene muchos más no podría enumerar todas las cosas que no están pagando entonces así le da el déficit cero una barbaridad una vergüenza y una vergüenza también que un presidente diga que él felicita a los que compran dólares en negro los que no pagan sus impuestos a ver él es presidente de un estado del estado nacional argentino y él ataca al estado no se entiende no se entiende verdaderamente el trabajo que la municipalidad realiza con la universidad es permanente es de siempre y nosotros lo hemos profundizado con políticas públicas que afianzan el desarrollo también la política que tiene que ver con la cultura con el deporte con muchísimas actividades y por supuesto el desarrollo de la ciudad hablar de la universidad es hablar del desarrollo de la ciudad por eso la defendemos por eso trabajamos en conjunto y lo vamos a seguir haciendo y creemos además que cualquier política pública tiene que defenderla y afianzarla porque estamos convencidos además que ese es el cambio creo que va a ser una marcha por la educación con el acompañamiento de todos los sectores no solamente los sectores gremiales de las universidades nacionales sino también de toda la comunidad y especialmente del sector estudiantil en ese sentido coincidimos todos en el país necesitamos defender la educación pública ¿qué libro eligió para traer? acceso a la justicia también derechos humanos en juego así que bueno no tuve a mano la constitución nacional pero esto vale también igual el análisis que realizo es una valoración más que positiva es un mensaje de esperanza un mensaje de unidad un mensaje que cuando se defiende una caucha que transversaliza a todo un pueblo los logros son posibles multitudinaria la marcha si, si realmente por eso digo que es emocionante esperanzador sin sesgos sin sectores público privado todos juntos defendiendo la educación pública y la ciencia nacional es una figura muy especial para la sociedad argentina la educación pública es un pilar es un pilar una conquista de décadas es la identidad de nuestro país en el mundo y eso creo que no tiene que quedar de alguna manera puesto en tela de duda en ningún gobierno es decir es una conquista del pueblo argentino es un derecho universal y es lo que hoy se está expresando a lo largo y a lo ancho de nuestro país la defensa de la educación como un derecho y también el sistema de ciencia y técnica y todos sus desarrollos por supuesto cuando hablamos de educación en las universidades implícita y explícitamente hablamos de ciencia y tecnología de innovación porque los conocimientos que se generan y se llevan a las aulas y se llevan al sector productivo son los que se logran a través de la inversión en ciencia y tecnología dejamos de lado por un momento la marcha federal universitaria y hablamos de la jornada electoral que se va a desarrollar el día de mañana jueves hoy miércoles comienza la segunda vuelta de las elecciones para decanos en la facultad de agronomía y veterinaria dialogamos con Jorge Miguel quien además de ser el secretario general de nuestra universidad es el presidente de la junta electoral efectivamente es la segunda vuelta en la facultad de agronomía y veterinaria que corresponde a la elección de las autoridades unipersonales decano y vice decano y bueno los días de elección están digamos reducidos a hoy mañana y efectivamente comenzaron con absoluta normalidad a las 9 de la mañana ya puntualmente estaban todas las unas de votación en el pabellón 5 dispuestas y muy temprano ya asistieron algunos votantes a emitir su voto recuérdenos los horarios hasta que se extiende la votación cuando pueden venir las personas bien tanto hoy como mañana 24 y 25 las elecciones se desarrollan entre las 9 y las 18 horas con excepción de hoy miércoles para graduados que es de las 9 hasta las 21 o 21 horas para facilitar la llegada la asistencia de los graduados pero excepto ese caso entonces tanto hoy y mañana entre las 9 y las 18 horas entonces mañana cierra las 18 y cuando estima que van a estar ya los resultados bueno es más acotado digamos toda la tarea del recuento de votos así que calculamos digamos con la demora que puede tener el recuento de votos especialmente en la mesa de estudiantes por la cantidad de votos es que a las 20 30 horas ya vamos a tener resultados definitivos ¿Cuáles son las expectativas de participación de la comunidad de la facultad teniendo en cuenta que se ha acotado a dos días la elección? Sí en realidad en la primera vuelta tuvimos un día intermedio en el cual bueno hubo un paro con lo cual hubo mucha afluencia de votantes el primer y el tercer día bueno de ese mismo modo entendemos de que hoy se va a concentrar mucho en la votación por eso aprovecho esta ocasión para instar a que todos los votantes traten de asistir hoy digamos a la mesa de elección a los fines de evitar bueno los aporos de último momento Entonces las expectativas de participación son buenas Sí sí no lo dudamos hay muchas expectativas digamos sobre el resultado de esta segunda vuelta así que realmente hemos dispuesto esperando de que haya incluso mayor participación que en la primera vuelta Y con las palabras de Jorge Miguel presidente de la Junta Electoral cerramos la edición informativa del día de la fecha nos queda reencontrarnos en el día de mañana con todo el caudal informativo brindado desde el Departamento de Producción Audiovisual Unirrio TV ¡Gracias!